Los litos en la vesícula, también llamadas piedras en la vesícula, es algo muy frecuente en la población. Hasta el 15% de los mexicanos tienen piedras en la vesícula. ¿Qué es la vesícula? La vesícula es una estructura en forma de pera que se encarga de almacenar bilis que llega del hígado. La bilis juega un papel importante en la digestión de los alimentos. Por eso, al momento de ingerir alimentos, la vesícula suelta algo de bilis almacenada como parte del proceso digestivo. Cuando la vesícula no trabaja adecuadamente o tiene piedras, se puede llegar a sentir molestia al momento de que ésta quiere expulsar esa bilis. Esta bilis almacenada puede pasar por un proceso haciendo que se vuelva espesa o sólida y así es como se forman las piedras. Entonces, ¿por qué duele tener piedras en la vesícula? El paciente con piedras en la vesícula va a ingerir sus alimentos de forma habitual. El organismo va a mandar la señal para que la vesícula suelte bilis y así poder digerir estos alimentos. Entonces, la vesícula se va a contraer tratando de soltar esta bilis, pero no lo hará adecuadamente esto debido por las piedras o por algún proceso inflamatorio. Aquí es cuando el paciente puede sentir distensión, vómito o incluso dolor en la parte derecha del abdomen. El dolor también puede ser en el área central o incluso se puede ir hacia la espalda. Mi recomendación es acudir con un cirujano certificado en caso de que presentes estos síntomas o si ya sabes que tienes piedras en la vesícula. Busca tratamiento a tiempo y evita complicaciones. Gracias.